Yo soy una puta que toma ribosil, que toma ribosil A tu mamá yo me la cojo en la entrada del Zambil Te besa el prelil, yo soy el Kili Y te mato con arrimos cuchillos como Kill Bill Te voy a decir cual, que aunque el compra cacao Hermano, yo así no se me ha caído el calcuado Departa, por favor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo se ve que así? ¿Te gusta mi pipí? ¿Te gusta mi pipí? ¿Te suena ayer a feo? Mira lo que tú, te ganaste el trofeo Mi trofeo, tú estás pegado Yo no sé si tú me ganaste el caricoado Me ganaste el caricoado Hermano, no me impresiona ¿Qué me ganaste? ¿Una pelúa con donas? Depágate los tíos, que tú a mí me la donas Y a mi foda ya sabes que yo te mató, Sayona Te matas a Sayona, tiene la lengua larga Sí, venga mamá me la pupa, que la tengo larga Ya tengo jamangas Yo no disimulo Y si no te gusta, entonces te lo meto en el culo Te lo meto en el culo Lo único que dime el culo Depágate los tíos, que te toques con dudas Amor eres única, culo Eres el tíos, que tú, 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 tú Ya te meto en mi culo Te meto en mi culo Ay, yo te lo meto por las calcantas Porque está demorado No estamos en Semana Santa Así que pasa la rima, no la habías visto Aquí no te vas a salvar ni siquiera a Jesucristo No estamos en Semana Santa, no, no Te lo digo, compadre Te la promete que estoy jugando No estamos en Semana Santa 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 ¿Quién es loco? Me queda como fresa Me queda como fresa Me queda como fresa Las cosas que dicen de pana No me interesan Por eso es que rastreando Usted es muy malo Usted lo que va a cogerme Es la medida de mis panos La medida de mis panos ¿Quién es loco?